Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Esta es la segunda vez que hago este intento de video. La primera vez estaba sentada grabando en otra parte de la casa y me salió una arañita y me saltó la arañita y tuve que suspender el video. Pegué un grito y un salto tremendo. Pero bueno, ya estamos aquí. El día de hoy tenía planeado hacerles un story time, pero la verdad no me preparé anticipadamente de qué era de lo que les iba a hablar y para eso tengo que revisar el diario y tratar de recordar. Así es de que hoy decidí hacer este video hablando de minimalismo aquí en el canal porque la verdad siento como que no les he explicado mucho de por qué me hice minimalista o por qué el minimalismo o cómo es que comprendo yo el tema de vivir simple en mi vida. Ok, igual lo voy a hacer como que, lo voy a desarrollar como un story time porque tal vez este tema es como que explicándoles por qué me hice minimalista y así. Bueno, en principio, ¿cómo fue que me hice minimalista y por qué? Bueno, como ustedes ya saben, en este año, si no me equivoco fue a principios de este año, finales del año pasado, por ahí en temporada de frío, yo decidí que quería hacer una tipo limpieza de mi closet con el método con Mari. Yo empecé limpiando mi closet con el método con Mari. De hecho, hay un video aquí en el canal que igual se los voy a dejar en la cajita de la información o se los dejo en los comentarios, donde yo hice una depuración completa y total de mi closet. O sea, saqué un montón de ropa, me deshice de mucha, mucha, mucha ropa. Yo creo que como el 70% de mi closet se desapareció. Y a partir de que yo hice el método con Mari, yo me di cuenta de que efectivamente había muchas cosas, además de la ropa, muchas cosas en mi vida que no me hacían feliz, que no tenían utilidad y que yo no estaba ocupando. Entonces, ahí fue que yo comprendí de que no solamente el método con Mari era aplicable en todo lo que era mi ropa, en todo lo que eran mis artículos personales, sino que también en mi vida, ¿no? A partir de que yo hice el método con Mari, me di cuenta de que aplicando el método con Mari en muchos otros aspectos de mi vida, podía empezar a reducir la cantidad de artículos que tenía y a comenzar este estilo de vida que se le llama estilo de vida minimalista. No es que el método con Mari sea lo mismo que el minimalismo, porque no es exactamente lo mismo, pero sí, la verdad, es como que un eslabón, ¿no?, hacia el minimalismo. Yo, la verdad, me di cuenta de que había muchas, muchas, muchas cosas en mi casa que era definitivamente no iba a poder hacerlo, o sea, llevarlo con el método con Mari porque empecé, por ejemplo, con el closet y no batallé nadita porque era ropa, o sea, es algo súper sencillo, lo que es la ropa, lo que son los zapatos, siento yo que lo que es el maquillaje, inclusive artículos de hacer personal, siento que es muy fácil de poder llevar con el método con Mari. Incluso la cocina, porque yo hice la cocina también con el método con Mari y fue muy fácil de hacerlo, fue muy fácil de sacar todos los trastos. De hecho, por ahí les estuve compartiendo en tiempo real en las historias de Instagram todo el mugrero de trastes que tenía, además saqué dos vajillas, saqué un montón de tazas, un montón de vasos, cucharas, tenedores, o sea, muchas cosas que en mi vida no tenía ningún uso, que no tenía ninguna utilidad y que yo tenía ahí que estaba acumulando. Fue algo muy sencillo de aplicar en ese sentido, pero cuando quise comenzar a aplicar el método con Mari en el estudio, ahí fue como que un frenón tremendo y de hecho ahí me quedé estancada yo en el estudio, ¿por qué? Porque en el estudio era justamente o es justamente donde tengo muchas cosas personales que tienen muchos valores sentimentales para mí. Ahí tengo cosas de la universidad de cuando era estudiante en aquel entonces que me desvelaba un chorro y hacía muchos dibujos y hacía muchos planos, cuando llevaba mis materias de cálculo, o sea, era como que bien súper difícil para mí soltar esas carpetas y decir, oye, esta carpeta que me costó sangre, sudor y lágrimas en la universidad y tener que tirarla y tener que mandarla directamente a la basura era así como que bien difícil. Yo sé que hay personas que van a decir, ay, eso qué, agárrala y tírala, ya no la vas a volver a ocupar, pero para mí era así como que no, pero si me tardé un chorro haciendo todos estos cálculos, si me tardé un chorro haciendo todos estos dibujos y eran dibujos, eran acuarelas, entonces eran cosas de que, ching, yo sé que ya no las voy a volver a utilizar, pero para mí eran como que un tesoro invaluable. Entonces, yo estaba y lo tenía claro de que yo quería desprenderme de todas esas cosas que no tenía ningún sentido estar acumulando, pero ahí fue cuando yo me detuve, ahí fue cuando yo dije, bueno, lo voy a hacer, voy a, voy en, o sea, yo quiero llevar este estilo de vida minimalista, pero yo lo voy a llevar a mi paso y aunque yo sé que lo ideal, y lo idealmente era llevarlo con el estilo del método con Mari, que digo, para mí, para mí ese método es bueno, pero cada quien, este, lo ideal para mí sería hacerlo con el método de con Mari, yo decidí que yo iba a ir poco a poco, todos los días sacando algo del, del, del estudio. Entonces, sí que es verdad, ese estudio se ha ido reduciendo bastante, bastante, y ahorita ya se pudiera decir que del 100% de artículos que tenía en el estudio ya tiene, ya está un 60% de lo que tenía, entonces, he logrado avanzar bastante y cada día saco un papel, cada día saco una pluma, un lápiz, un color. Créanme que es difícil, sí que es difícil desprenderse de las cosas materiales, pero sí vale la pena porque muchas de las veces ya ni siquiera te acuerdas, o sea, tiras esa cosa que según tú, ¡ay, no la quiero tirar, no la quiero tirar! Y luego la tiras y luego al mes siguiente, o sea, te das cuenta que son cosas que jamás en la vida has utilizado, que jamás en la vida las recuerdas, excepto cuando vas a ese lugar y la tomas y la miras y dices, ¡ay, no la quiero tirar! Entonces, pues, ¿de qué va el minimalismo? Cada persona va a interpretar el minimalismo a su manera. Hay muchas personas que se dicen que son minimalistas, pero solamente lo hacen por ahorrar dinero o solamente lo hacen porque por alguna situación están en condiciones precarias y el minimalismo ha sido una herramienta muy útil para ellos para decir, bueno, estoy viviendo en una situación un poco difícil y el minimalismo a mí me ha ayudado bastante a poder vivir en esta cuestión difícil, en esta situación difícil de mi vida, ¿no? En que no me puedo dar ciertos lujos, en que no puedo comprar ciertos artículos, entonces el minimalismo me viene bastante bien. Bueno, personalmente, para mí el minimalismo no es eso, ¿verdad? Para mí el minimalismo, y cada quien lo va a interpretar de la manera que cada quien quiera, para mí el minimalismo es vivir mejor con pocas cosas, vivir experiencias en tu vida, que muchas de las veces es más importante atesorar una vivencia, atesorar un viaje, atesorar un recuerdo, que acumular ciertas cosas materiales, ¿no? Para mí eso es el minimalismo. Ahora lo tengo más que claro, ahora... Se me pone la piel chinilla, chiquillos, porque soy muy sentimental. Ahora lo tengo más que claro porque para mí el minimalismo es... No es como si mi mamá cumple años y yo puedo ir a comprarle amor a mi mamá. O sea, para mí es como más importante decir, bueno, ya va a ser el cumpleaños de mi mamá, entonces no quiero ir a comprarle un ramo de flores, no quiero ir a comprarle una joya carísima, no quiero ir a comprarle una caja de chocolates. Yo prefiero darle regalo a mi mamá una semana en la que todos los días, durante dos horas de mi vida, todos los días vaya, esté con ella, hable con ella, pasemos un rato juntos. Yo creo que ese puede ser uno de los mejores regalos que yo le podría dar a mi mamá. O sea, ininterrumpidamente, por un tiempo ininterrumpido, regalarle un tiempo de calidad. O decir, toda esta semana, por ser en esta semana el cumpleaños de mi mamá, quiero todos los días hacer algo por ella. Un día voy y le ayudo a barrer el frente, otro día voy y le ayudo a lavar su camioneta, otro día voy y le hago la comida, otro día voy y le riego las plantas. O sea, siento yo que hay cosas que son más importantes que las cosas materiales que yo le pueda regalar y hay cosas más importantes que yo quisiera que a mí me dieran que las cosas materiales. ¿Sí me explico? Entonces, para mí eso es el minimalismo y el minimalismo no solamente se aplica, no solamente se aplica en aterrizar las cosas materiales. Entonces, yo siento que hay muchas maneras, ¿no? También de que, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Y ahorita hay gente que todo el día se la pasa todo el día, todo el día en las redes sociales. Gente que no puede despegarse de Facebook, que no puede despegarse de Instagram, que no puede dejar el WhatsApp. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, perdón, yo sé que soy así como que repetitivo, pero algo que yo he implementado a partir de que me he hecho minimalista es desactivar casi todas las notificaciones. Tengo casi, por ejemplo, en Facebook, que tengo muchos grupos por causa de la universidad, desactivé todas las notificaciones, las silencié todas. Igual, lo siento por mi esposo, pero también silencié todas sus notificaciones porque siento que a veces me está manda y manda y manda textos y siento como que, oye, ni tú trabajas ni me dejas trabajar a mí. Así es de que si es algo muy urgente, me va a llamar o me va a mandar este... Sí, me va a marcar por teléfono o va a buscar la manera de cómo hablar conmigo si realmente es algo que urge, si realmente es algo importante, ¿no? Entonces, yo lo siento, pero en WhatsApp tengo muchas conversaciones silenciadas por lo mismo. O sea, porque siento que a mí, la verdad, me resta mucho de mi tiempo, que para mí mi tiempo es lo más valioso que puede haber. Y yo creo que para todos, yo creo que el tiempo es algo súper importante y precisamente porque el tiempo es algo súper importante es que también yo les agradezco mucho que se pongan a escuchar mis reflexiones y yo entiendo de que muchos de ustedes, y somos poquitos, pero siento que la gente que está aquí verdaderamente en el canal es porque es gente que se autopuestiona un montón de cosas, ¿no? Siento que, como dice Paola Betancourt, ella dice, somos pocos, pero somos los mejores. Entonces, sí que es verdad, eso es cierto. O sea, yo aquí tengo, probablemente, mi canal tiene 7,000 suscriptores y probablemente mis visualizaciones, si ustedes se fijan, algunas no llegan a las 100, algunas no llegan a las 2, o sea, no llego a los 7,000 suscriptores que tengo, pero yo agradezco eso porque yo quiero, en mi canal, yo quiero tener a la gente que de verdad se autocuestione, a la gente que de verdad le preocupen otros temas que no sean temas superfluos, ¿no? Yo sé que hay muchos otros youtubers que hacen otro tipo de contenido que no es mi caso, que siento que ya hay mucho de eso, o sea, ya en YouTube hay muchas cosas que son repetitivas y yo no quiero ser una persona más, no digo que quiero ser espectacular, ni mucho menos, pero yo quiero que la gente que esté aquí sea gente que de verdad se autocuestione, gente que le preocupe el medio ambiente, gente que le preocupen los animales, gente que le preocupe una vida saludable, que le preocupe hacer ejercicio, que le preocupe la composición corporal, ese tipo de gente es la gente que yo quiero en mi canal, entonces, también para mí eso es minimalismo, yo no quiero tener un millón de suscriptores, de hecho, me he autocuestionado también sobre eso y que a veces me preocupa que el canal no está creciendo tanto, pero al mismo tiempo yo digo, ¿para qué quiero que el canal esté tan grande? ¿para qué quiero tener gente, o sea, tanta gente aquí en el canal cuando yo soy una persona minimalista? o sea, yo quiero tener poca gente aquí en el canal, pero gente que le aporte valor a mi vida, porque, de hecho, en uno de los últimos videos que subí, que es el en el que explico cómo es que mi hijo empezó a comer saludable, el video tiene muy poquitas visualizaciones, pero tiene un montonazo de comentarios que para mí eso significa bastante, o sea, y de hecho tengo pendiente de contestar a todos esos comentarios que les agradezco un chorro, a las que son madres de familia, gracias por haberme dejado sus comentarios, sé que tengo pendiente de responderlos, lo que pasa es que cuando estoy en temporada de universidad, yo estoy como que bien enfocada, bien enfocada, bien enfocada en la universidad, y luego ya me agarro a contestar comentarios cuando ya pasaron las entregas de las unidades, cuando ya pasaron tareas y todo eso importante, la importancia de lo importante, entonces para mí prioridad es ahorita la universidad, pero créanme que todos sus comentarios los leo, todos los comentarios que ustedes me dejan los leo, solamente que a mí me gusta, si voy a contestar, me gusta contestar y contestarles con una buena retroalimentación, dejándoles algún comentario, dejándoles algún aporte que yo sienta que les puede ser de utilidad para ustedes, ¿ok? Entonces, perdonen a mi perro que anda por allá, pero bueno, ya se propuso estar ladrando, ya no me quiere dejar hablar, pero bueno, volviendo al tema del minimalismo, yo he estado como que en crisis existenciales recientemente, porque yo sé que quiero llevar una vida minimalista, y a veces como que se me dificulta un montón, porque ciertas situaciones me lo impiden, por ejemplo, me pasó ahora con el término de la escuela del niño, que terminó, y yo ya quería agarrar todos los cuadernos y todos los libros, y decir, bueno, ya acabó, ya no se necesitan estos libros, ya no se necesitan estos cuadernos, no tiene caso estarlos guardando, van para afuera, los iba a mandar al reciclaje, entonces cuando fui a recoger las calificaciones del niño y todo eso, me encontré con que la maestra les iba a volver a dar en el próximo año, y me encontré con que dijo la maestra algo así, que para que repasen lo que vimos en tal capítulo, y yo así como que, no, yo ya me quería deshacer de todos esos libros, entonces voy a tener que guardar esos libros por durante, no sé, a lo mejor unos tres meses más en lo que veo, si es que realmente los van a volver a ocupar o algo así, y fue así como que, fue como que trato de avanzar, y luego de repente retrocedo, y así me pasa, ¿no? Luego también de que estuve buscando por medio de internet, de que cuánto tiempo tenía que guardar información fiscal, y me decía de que no, que hay cierta información que no puedo tirar a la basura, y que la tengo que tener ahí, porque aquí en México no hay registros, y eso es como que, me crea mucha frustración, porque, por ejemplo, son recibos de pagos de aquí de la casa, en que yo ya los quiero tirar, porque tengo recibos de mucho tiempo atrás, entonces, me dicen, me dicen en internet que no los puedo tirar, así que no los tires, porque, fiscalmente, ¿quién sabe qué tanto? y yo así como que, no puede ser, ya quiero tirar todos esos mugres papeles, entonces, les digo, o sea, esto del minimalismo, es un verdadero reto, la verdad, pero vale la pena, si, de verdad, estás empezando en esto del minimalismo, tienes que estar como que, como que tranquilizarte, llevarte las cosas tranquilo, a veces te entra una desesperación, y eso me pasó el día de hoy, de que me entra mucha desesperación, porque hay muchas cosas que siento así, como que esto ya quiero tirarlo, ya quiero tirarlo, pero por alguna cuestión, por el tema del zero waste, por el tema del desperdicio, el medio ambiente, y todo eso, es como que, bueno, además esperar a que se termine, y no tirarlo, no desperdiciarlo, cosas así, porque no es lo correcto, pero si es como que, ah, medio complicado, y lo más también, si eres como que, minimalista, pero también llevas un estilo de vida, zero waste, y es como que medio se complica, ¿no? Entonces, yo sé que mucha gente aquí va a decir, ay, qué intensa, y qué exagerada, y yo que tú ya lo agarraba, y lo tiraba a la basura, y quién sabe tanto, sí, hay muchas cosas que yo, honestamente, ya en este tema del minimalismo, sí es como que, bueno, como el veganismo, ¿no? Ya hice el mal, ya sé que no lo voy a volver a hacer, lo agarro, lo tomo, y lo tiro a la basura, y listo, ¿por qué? Porque de repente yo necesito esa paz mental conmigo misma, de que yo necesito ya ver esos espacios libres, necesito ver esos espacios ya limpios, ya necesito esa paz mental, yo no sé si a ustedes les pasa de que, cuando está el desorden, se sienten incómodos en ese lugar, sienten como que, ay, no, 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 como que la energía no fluye, no fluye, y eso me pasa a mí muy seguido, entonces, yo necesito dejar mis cosas ordenadas, necesito tener los espacios limpios, libres de polvo, todo ordenado para yo sentirme bien, pero bueno, volviendo al tema del minimalismo, todo esto son como que reflexiones personales, y anécdotas, y todo, espero que, espero que no sea muy divago, que no esté divagando mucho en el, en el video, ustedes me entienden, los que son seguidores de aquí del canal, ya saben que voy y vengo, voy y vengo, fíjense otra cosa que me ha estado pasando mucho, y que me chirria, y que me hace mucho ruido, es que hay muchas cuentas que yo sigo, de fitness, o sea, que sigo, que me gustan, yo les he, les he platicado así, en mis cuentas favoritas de fitness, en que últimamente me siento como que, ay no, como que no sé si dejar de seguir esa cuenta, o no dejarla de seguir, estoy así como que a un, X por ciento, dejar de seguir esa cuenta, porque me crea mucha disonancia cognitiva, ver ciertas cosas, o siento como que veo, veo esas cosas, y siento como que, ay, como que no me chirria, o sea, no me parece, por ejemplo, sigo a ciertas, eh, chicas fitness, que se la pasan comprando un montón de artículos, que yo no entiendo, o sea, no lo entiendo, no entiendo por qué la necesidad, de hacer tanto con su mismo, ¿no? Y digo, bueno, quizá también, ese ruido mental, que me hace a mí, ver a esas, a esas personas, es porque en el fondo de mi interior, yo sigo todavía, estando mal, porque dicen que cuando uno critica, o cuando uno ve cosas en otras personas, es porque estás reflejando algo, o un conflicto que tú tienes internamente, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, esas, a esas, este, personas influencers, en las redes sociales, y veo mostrando todas así, compré esto, y compré lo otro, y compré esto para mi bebé, y ahora le compré esto otro a mi bebé, y ahora me compré esto yo, y me compré esto para el cabello, y me compré, y me compré, y me compré, y me compré, y yo digo, cuando sus hijos crezcan, o cuando se aburran de esa cosa, que compraron, ¿qué va a pasar con todos esos artículos? Y todo el daño, que le están haciendo al medio ambiente, comprando esos artículos, porque es el plástico, el consumo de recursos, o sea, son un chorro de cosas, pero también al mismo tiempo digo, tranquila, o sea, tú en algún momento estuviste así, tú en algún momento también llegaste a comprar, no en ese volumen de artículos, pero sí que es verdad, en algún momento llegué a ser muy consumista, o sea, no me autocuestionaba nada, yo simplemente compraba algo, me lo echaban en la bolsa de plástico, me lo traía aquí, tiraba las cosas así, no separaba la basura, o sea, era muy inconsciente, y yo creo que el mundo actualmente ya está cambiando un montonazo, o sea, yo creo que ya las personas ya se están dando cuenta de que está mal, o sea, está mal ser tan consumista, está mal el utilizar tanto plástico, el desperdiciar tantos recursos, que realmente el planeta necesita, que nosotros ya nos despertemos, que nosotros, oigan, qué onda, o sea, qué está pasando, ya no hay suficiente espacio en el planeta para tanta basura, no hay suficiente espacio en el planeta para tanto plástico, al paso que vamos, nos vamos a tener que ir a poblar Marte, por decirlo de alguna manera, y si no escarmentamos, también vamos a acabar con Marte, entonces, sí, estoy como que medio intensa en este video, pero es que siento el estómago así chicos, he hecho nudo, porque siento que todavía me falta un largo camino por recorrer, como una persona minimalista que soy, a veces quisiera decir, ya nada más tengo poquitas cosas de esto, poquitas cosas de lo otro, y soy sumamente feliz, y quisiera llegar a ese punto, pero hasta ahorita todavía siento que hay muchas cosas que me faltan por resolver, siento que todavía tengo mucho que trabajar, y yo creo que, sin duda esto es algo que yo quiero, si la gente puede decir, ay es que realmente vale la pena vivir de esa manera, desgastarse tanto, había una persona que en algún momento de mi vida me dijo, es que realmente vale la pena todo lo que estás haciendo, o sea todo ese sacrificio por llevar una vida simple, por llevar una vida ecológica, realmente vale la pena, y esta es la segunda vez que por medio de YouTube se los digo, de que me crea así como que disonancia cognitiva, y me provoca así como malestar, como que me siento mal, porque sé que hay muchas cosas que yo puedo mejorar, pero realmente vale la pena, porque este es el planeta que le vamos a heredar a nuestras futuras generaciones, es el planeta que yo le voy a heredar a Axel, es el planeta que le voy a heredar a mis nietos, a los hijos de Axel, y yo no quiero que el día de mañana, que las cosas estén más mal aquí en el planeta, si la gente no actúa ya, yo no quiero que el día de mañana venga mis nietos, o que venga mi hijo, y que me venga y me diga, como que siempre pasa que la luz se pone medio rara aquí, a ver, me voy a mover para acá, creo que ahí está un poquito mejor, yo no quiero que el día de mañana mis futuras generaciones, nietos o bisnietos, yo no sé, que el día de mañana vengan conmigo y que me digan, oye, cuando estaba pasando lo del cambio climático, ¿tú qué estabas haciendo? cuando se empezó a cavar el agua, ¿tú qué estabas haciendo? ¿tú eras de esas personas que comía carne? ¿tú eras de esas personas que comía huevo, que comía queso, que comía leche? ¿tú eras de ese tipo de personas que usaba cosmética, y todo eso que testeaba en animales? o sea, yo no, yo no, no sabría qué responder, si no estuviera haciendo nada, o sea, no sabría así como que, no lo sé, entonces, yo siempre pienso en eso, o sea, siempre pienso en qué estamos heredándole a nuestras futuras generaciones, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, y yo creo que aquí en el canal hay muchas personas que persiguen los mismos ideales que yo, yo creo que somos poquitos los que estamos así medio chisquis, medio chisquirisquis, pero estamos haciendo un cambio, estamos haciendo cosas buenas, yo personalmente les quiero decir que no se pongan tan intensos, porque a nada nos va a llevar a ponernos intensos, y lo digo para ustedes, y lo digo también para mí misma, porque yo de repente sí me abrumo, me abrumo con mis cosas materiales que consumía en el pasado, y que todavía las tengo, y que poco a poco estoy sacando, que poco a poco estoy tirando, y ahora cuido mucho el tema del agua, ahora cuido muchísimo los desechos, ahora cuido mucho de que no estar utilizando tanto plástico, que el tema del Zero Waste es algo muy separado del minimalismo, pero yo trato de conjugar ambas cosas en mi vida, entonces cada quien tiene su manera de ver la vida, y para mí el vivir de esta manera tiene mucho sentido, siento que me salí mucho del tema del minimalismo, pero bueno, quiero dejar muy en claro lo que es el minimalismo, y quiero dejar en claro que para cada persona el minimalismo es algo diferente, tú puedes ser minimalista, pero probablemente no quieras ser Zero Waste, y tú puedes ser Zero Waste, y puedes ser minimalista al mismo tiempo, y tú puedes ser minimalista, y no haber adaptado o adoptado el método KonMari en tu vida, y puedes ser minimalista y también haber adoptado el método KonMari, porque yo conozco gente que llegó al movimiento minimalista, sin ni siquiera haber conocido a KonMari, muchos dicen, ah ok KonMari pues está bien, pero pues no, yo no llegué al minimalismo por eso, y también hay muchas personas que llegaron al minimalismo por el método KonMari, como fue mi caso, de que me di cuenta que aplicando su metodología, en cada metodología, en cada cosa, en cada, ¿cómo se puede decir? Categoría, en cada categoría, pude aplicarlo al mismo tiempo también en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que dice KonMari en su método? KonMari dice, quédate con las cosas que realmente te hagan feliz, que realmente tengan una utilidad para ti, ok, todo lo que no te haga feliz, lo que no le aporte valor a tu vida, y que no tenga utilidad, sácalo, deséchalo, tíralo, quédate solamente con aquellas cosas que te hagan feliz, entonces, tú igual pudieras ser una persona, que a lo mejor, no te importe tanto la ropa, y te quedes con poquita ropa, pero sí te importan mucho los libros, como en mi caso, y te quedas con un montonazo de libros, o tú puedes ser una persona, que no te importan los libros, puedes desechar los libros, pero si eres una persona, que te gusta mucho la joyería, y todo eso, te quedas con eso, entonces, minimalismo, también es una filosofía de vida, ¿qué onda con la luz? Cada vez me voy haciendo más hacia acá, chiquillos, porque la luz está medio tremenda, me voy a hacer más para acá, minimalismo, también es una filosofía de vida, es una filosofía de vida, en la que tú decides quedarte con aquellas cosas, que realmente le aportan valor a tu vida, y no necesariamente cuando digo cosas, me refiero a cosas materiales, me refiero también a experiencias, a momentos, a educación, a trabajo, a relaciones personales, a cuentas de redes sociales, a publicaciones, hay muchas maneras de cómo ser minimalista, incluso a la hora de publicar, puedes ser minimalista, hay muchas cosas que todo esto, lo estoy extrapolando a mi próximo libro, en el que estoy hablando de minimalismo, de ecología y de zero waste, que bueno, no sé cuándo vaya a salir ese libro, pero aún ya está casi terminado, todavía no lanzamos el primero, todavía está en maquetación, ya no tarda mucho, pero bueno, ya estamos trabajando en el segundo, para que el segundo no se tarde tanto, en salir, entonces, sí chiquillos, insisto yo con el tema de la luz, que está medio rara, no se ha podido, no he podido acomodarme, vean para donde me acomode, la luz está terrible, bueno, ya voy a concluir este video con eso, yo sé que ha estado medio rándome el video, pero bueno, no quería dejarlo sin una reflexión personal, o sea, sin algo que platicarles esta semana, porque a mí me gustan mucho estos videos, donde nos sentamos, platicamos, donde nos autopuestionamos, un montón de cosas, y eso era lo que quería compartirles con ustedes, sobre el minimalismo, déjenme saber en los comentarios, qué opinan ustedes sobre este tema, qué opinan del Zero Waste, aquellos que sean minimalistas, cómo descubrieron el minimalismo, si lo descubrió por medio del método con Mari, qué beneficios le encuentran al minimalismo, qué cosas buenas les ha traído a su vida, cómo les ha cambiado, a mí me ha traído muchas cosas positivas, que yo espero poderles hacer otro video, diciéndoles cosas positivas, que me ha traído el minimalismo, pero ya lo voy a dejar aquí, porque si no, el video se va a hacer muy muy largo, los quiero muchísimo, les mando un besote, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias!